¡Jabichuela! ¡Mija, ¿por qué te tardas tanto en el baño? ¡Ay! Me estaba autoexplorando, así como me enseñaste. Qué bueno, mija. ¿Y todo bien? Sí, ma. Pero apúrate, que vamos a llegar tarde al estudio. ¡Claro que no! Me he visto rápido y nos vamos. Hay que checarnos periódicamente, porque ya ves que en la familia ha habido algunos casos de cáncer. ¡Uy, uy, uy! Pero nosotras vamos a estar bien, ¿verdad? Sí, mija. En cuanto nos entreguen los resultados de la mastografía, tenemos que llevarlos al médico especialista. Sí, ma. Yo ya aprendí que detección es prevención. Y prevención es salud. Apúrate, que ya tu papá nos está esperando en el coche para llevarnos a la clínica. ¡Ah! Pues que aproveche de una vez para checarse. ¡Echo, chi! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!